Hoy, con el poder de la Constitución, de la gente, de la razón, se colocan en excusas y logramos ingresar. Por eso el llamado al Comandante, al Ministro, debe dar explicaciones. ¿Por qué? ¿Quién dio la orden de militarizar el Palacio Federal? ¿Quién dio la oportunidad de exculparse o asumir la responsabilidad de ser cómplice de violaciones de leyes humanas? Algunos dirán que es ocioso una masa. Esto es una exigencia del Presidente encargado, del Poder Legislativo. Que utiliza cualquier ejemplo o del lado de la Constitución. Y el llamado a todos los militares, una vez más, sí, una vez más, a ponerse con nuestra gente. Nosotros lo vamos a hacer. Nosotros siempre vamos a estar ahí, con la gente. Pero siempre vamos a estar adelante.